El microbioma. Gracias a dos revoluciones en biología, recientemente se ha hecho evidente que nuestro ADN no dice toda la historia de nuestra individualidad y otros factores. Los factores ambientales juegan un papel importante en la salud humana y las enfermedades. La primera revolución fue la epigenética, donde se ha demostrado que la dieta y estilo de vida pueden activar y desactivar genes. Y la segunda revolución, nuestro creciente entendimiento de nuestro microbioma y cómo los cambios en nuestra flora intestinal parecen tener gran impacto en la biología humana. Hasta hace relativamente poco, el colon era visto como un depósito de retención para residuos y la absorción de agua era su gran función biológica. El problema era que era difícil llegar allí y no éramos capaces de hacer crecer la mayoría de los microorganismos en un laboratorio. Tanto como el 99% de todos los microbios no crecen en condiciones de laboratorio estándar. Y así, ¿cómo se estudia algo que no se puede estudiar? Pero ahora tenemos técnicas genéticas de lujo. Nos tomó 13 años el secuenciar el ADN de la primera bacteria. Hoy en día, la misma hazaña solo tarda dos horas. Y lo que hemos aprendido es que se puede pensar que cada uno de nosotros es como un superorganismo, una especie de híbrido humano-microbio. Tenemos miles de millones de bacterias que viven dentro de nosotros. Hay más células y genes de bacterias que células y genes humanos en nuestro propio cuerpo. Y la mayoría de estas bacterias viven en nuestro intestino. Todos los animales y plantas parecen establecer relaciones simbióticas con microorganismos. Y en nosotros, nuestra flora intestinal puede ser considerada como un órgano olvidado. Las bacterias buenas que promueven la buena salud, estimulan nuestro sistema inmune, mejoran la digestión y la absorción, hacen vitaminas, inhiben el crecimiento de patógenos potenciales e impiden que nos sintamos hinchados. Pero si las bacterias malas toman posesión, pueden producir sustancias cancerígenas, causar putrefacción de proteínas en nuestro intestino, producir toxinas, desordenar nuestra función intestinal y causar infecciones. Hay más de mil diferentes tipos de bacterias que viven en el colon humano. Solo para darte una idea de la complejidad, déjame mostrarte un diagrama de un estudio típico de la flora intestinal. Este estudio muestra que las personas mayores, más frágiles, tienden a albergar microorganismos similares, lo que sugiere que puede ser la mala dieta en los ancianatos, lo que está causando este cambio, que puede desempeñar un papel en los problemas de salud a medida que envejecemos. Afortunadamente, no todos los diagramas del microbioma son tan complejos. Basado en estudios de gemelos que comen dietas diferentes, muestras de excremento de diferentes partes del mundo, hacen evidente que la dieta tiene un papel dominante en las bacterias en nuestro colon y que los cambios impulsados por la dieta ocurren en cuestión de días o semanas. La esperanza de afectar la salud con la dieta puede ser uno de los conceptos más antiguos de la medicina. Sin embargo, solo en años recientes, nuestra comprensión de la fisiología humana ha crecido hasta el punto de que podemos empezar a entender cómo componentes individuales de la dieta afectan enfermedades específicas a través de nuestras bacterias intestinales. Por ejemplo, la grasa de la leche en ese pedazo de pizza puede formar un compuesto con la bilis y alimentar una bacteria que produce el gas de huevo podrido, sulfuro de hidrógeno, y ha sido asociado experimentalmente con colitis o enfermedad inflamatoria intestinal. La fibra, por otra parte, alimenta nuestras bacterias buenas y disminuye la inflamación del colon. La colina, que se encuentra en los huevos, mariscos y aves de corral como pollo, pavo, etc., así como la carnitina en la carne roja, puede ser convertida a óxido de trimetilamina y contribuir a la enfermedad cardíaca y tal vez a la enfermedad del hígado graso. Y el exceso de hierro puede ensuciar nuestras bacterias buenas y contribuir a la inflamación. La buena noticia es que al cambiar nuestra dieta, cambiamos nuestra flora intestinal. Tú decides qué poner en tu cuerpo. Asegúrate que sea lo correcto. Así termina otro video de planta de revolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado, no es una opinión, es ciencia.